Aquí estoy pangando estos corositos para hacer un chicharro. Después que lo panga, ¿qué hace, abuela? Después que lo pongo aquí en la piedra, lo paso al molino. Después que lo paso al molino, lo muelo en el molino, le echo agua y lo cuelo en un trapo. Y después hago el chicharro. ¡Gracias!